Pensando como los locos, ¿por qué a estos legisladores no se les ocurre sacar un porciento de la pensión para que vaya a la cuenta privada de los menores? Para que a los 21 años ellos puedan tener algo para empezar a vivir sus estudios, para lo que les convenga a ellos. Mira, para darte un ejemplo, si tú sacas un 25% de una pensión de 300 dólares, estamos hablando de que vas a sacar 75 dólares para la cuenta de ese menor mensual. Y si lo multiplicas por 12, estamos hablando de 900 dólares al año, que la madre no tiene para gastárselo. Cuando tú multiplicas 900 por 21 años, estamos hablando de 18.900 dólares, que ya tiene ese menor tan sencillo, como ejemplo, con una pensión de 300 dólares. Señor legislador, ¿por qué vas a radicar un proyecto de ley de esa naturaleza? Pensando como los locos.